Una feria abierta de empleo ofrecieron este viernes el Servicio Nacional del Empleo y la Secretaría del Trabajo. 30 empresas de Saltillo y la región ofertaron 2.000 puestos de trabajo, desde operarios, secretarias, técnicos y personal administrativo. Muchas empresas como Lenox, Whirlpool y otras colocaron anuncios donde existían puestos disponibles para adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Estamos muy agradecidos y un reconocimiento a los empresarios de la región porque están abriendo las puertas de sus negocios a personas con esta problemática. Esta señalización donde tú puedes ver ahí un oído, pues así aceptan personas con discapacidad auditiva, con personas con discapacidad motriz y personas adultas mayores. Invitamos a todas las empresas a que lo sigan haciendo y bueno, contentos por estos resultados. Si ustedes dan la vuelta a la feria, antes había una o dos empresas, no teníamos ni siquiera los letreros. Ahora ya vas a encontrar ahorita seis, siete grandes empresas que aceptan, que están reclutando ahorita personas con esta problemática. La Feria del Empleo tuvo como sede las instalaciones de la Canacintra, ubicada sobre el Boulevard Vito Alesio Robles, donde una cantidad importante de hombres y mujeres salieron con empleo bajo el brazo. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.